Jesús entiende su situación Hebreos 4 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Imagínese que el alcalde que acaban de elegir pasa por su barrio y usted descubre que ni siquiera conoce el nombre del barrio. Usted se pregunta, ¿podrá este alcalde representarnos y arreglar los problemas del barrio? ¿Conoce nuestras condiciones de vida? ¿Sabrá los retos que pasan las familias que vivimos aquí? ¿Ayudará a mis hijos a entrar en una buena escuela? De seguro usted preferirá a alguien quien de verdad entienda los problemas del barrio para representarlo. De la misma manera, estoy gozoso que a la derecha de nuestro Abba Padre, tenemos a alguien que vino como hombre para redimirnos, y que entiende totalmente por lo que estamos atravesando. Cuando Jesús caminó en la tierra como hombre sintió cada emoción y sentimiento humano para poder identificarse plenamente con nosotros. Jesús es Dios, pero Él está delante del Padre como hombre representándonos. Amado, tal vez piense que nadie puede entender el sufrimiento o el problema que atraviesa. Aunque esto pueda ser verdad para nosotros, no es verdad para Jesús. Él sabe exactamente por lo que atraviesa y se solidariza con su debilidad porque fue tentado en todo como nosotros somos tentados, pero no pecó. Ninguno de nosotros ha sido tentado en todo como lo fue Jesús. Dios permitió que Jesús si fuera tentado en todo para que pudiera entendernos e identificarse con los problemas que sufrimos y padecemos aquí en la tierra. Jesús puede ser tocado por nuestra humanidad, nuestra debilidad, nuestras lágrimas, decepciones, dolor, aflicción, escasez, en todo. No existe prueba, dificultad, reto, o tentación que usted enfrente o sufra que Jesús no pueda identificarse con ella. En el momento que usted la atraviese, en ese mismo momento, Jesús la siente también. Esa es la clase de representación que tenemos en Jesús. Ese es el amor de Dios que nos atrae a él y a su trono de gracia, no juicio, para hallar misericordia y gracia en tiempos de necesidad. Hebreos 4 16 Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Te gustaría aceptar a Jesús como tu salvador personal? Muchos conocerán más de la gloria de Jesús, le entregarán su corazón y obtendrán la vida eterna. Suscríbete a nuestro canal, y deja tus comentarios. Dios les bendiga.